FAMILIA ANIMAL FAMILIA ANIMAL Tú Hay clases sin clases pero esto es lo más Mi familia animal Levantate tranquilo, ya no se venden kilos Ahora un cuarto vigilas, jubilado como abuelo Tengo a perra como hijao, que vive como pijao Con piscina y masaje y con más clase que en traje Tienen mis aves más raza que todos los que juran la raza por ahí Su tinta de moda es la de tatuar, la mía es la escrita por eso a escuchar Tu vídeo de tropa colega está más pasado que el disfraz del trap Autotuneros de la moda me estáis trastornando, eso es la verdad Más clases mis aves solo al estirar, que con mucho pico no te cuentan a no Como cuatro perros que solo de envidia y por traicionarte se ponen a hablar No confío en nadie, confío en mi clan, los kilos de huevo ya no hay nada más Éstate tranquilo colega, Sergio Cero sigue familia animal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.